Definitivamente creo que es positivo que se haya despertado la capacidad de indignación del mexicano. Es un hecho sumamente lamentable que sucedió, repito, son más de 43 mil desaparecidos, pero estos 43 en particular son los que nos vienen de alguna manera a despertar. Sin embargo, no podemos permitir que un reclamo legítimo sea una bandera para una serie de arbitrariedades y de hechos ilegales. El reclamo que están haciendo no solamente los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Durango, sino toda la sociedad y toda la sociedad no solo de Durango, sino de México, es 100% legítimo. Pero eso no da derecho a violentar los derechos de terceros, secuestrándoles camiones, impidiéndoles los accesos a sus oficinas y otra serie de situaciones que son también ilegales. Entonces, qué bueno que se desperte este sentido de indignación. Ojalá que dure en México este sentido de que tenemos que hacer algo, de que no podemos continuar. Que una situación que pone en total manifiesto una colusión de muchas policías, sino por decir de todo, por lo menos de esta policía, pero sabemos que no es un caso aislado, que es un caso más bien bastante generalizado, una colusión de las policías con el crimen organizado. Y estos niveles de impunidad no pueden suceder si no hay una colusión de las policías, y no solamente las policías, de todo el aparato de impartición de justicia con el crimen organizado. Y ese nivel de colusión no se puede dar si no están también los mandos superiores. No llegaría yo a tanto, no lo veo yo como un riesgo de un estallido social. No quiero ser alarmista, no es algo que yo esté ahorita visualizando en un horizonte.